Bienvenidos al canal FizFornes. Recuerden suscribirse y compartir. Aquí, entrenadas con Yadira, Ugas, tu entrenadora personal. Los científicos han descubierto una manera de destruir tumores del cáncer usando ondas acústicas. Miércoles 29 de marzo de 2017 cerca, con De García. Una brecha reciente en tecnología enfocada de alta intensidad de la terapia del ultrasonido, IZU, ha probado su uso como tratamiento contra el cáncer eficaz. Un equipo de investigación multiinstitucional de China desarrolló un transductor sinicerrado, esférico de la cavidad que puede producir haber enfocado, el campo de la colocar onda con una región focal de la subwebling de escala y la intensidad extremadamente alta del ultrasonido. El transductor esférico de la cavidad aparecía generar regiones focales más apretadas y mayor la amplitud de la presión comparadas con el transductor esférico cóncavo tradicional. Los investigadores dijeron que el nivel de intensidad generado por el nuevo diseño del transductor puede llevar a las mejoras significativas en terapia de IZU. Los hallazgos fueron publicados en el diario de la física aplicada. IZU es un tratamiento no invasor, apuntado que hace uso de ondas acústicas para suprimir a las células cancerosas. IZU utiliza un transductor ultrasonico para convertir señales eléctricas en ondas acústicas, después concentra ultrasonido en una pequeña región focal para aumentar la temperatura a más de 65 decretos felsius, de tal modo matando a las células cancerosas en el proceso sin la inducción de daño a los tejidos circundantes. La técnica trabaja de la misma manera que luz del sol de concentración a través de una lente, que las ayudas eliminan las células enfermedad que causan. IZU se puede utilizar como alternativa a los tratamientos contra el cáncer tradicionales tales como quimioterapia y cirugía. Las ondas acústicas demuestran ser tratamiento contra el cáncer viable en diversos estudios. Terapia enfocada de alta intensidad del ultrasonido demostrada ser un tratamiento contra el cáncer alto eficaz en diversos estudios y ensayos clínicos. Por ejemplo, los investigadores en el Hospital de la Universidad en Londres examinaron a 625 hombres con el cáncer de próstata y encontraron que eso el 93% de los pacientes que experimentaron IZU solamente seguía siendo cáncer libre en 5 años que seguían el tratamiento, sin requerir cirugía o la radioterapia. Los datos también mostraron a eso el solamente 1 a 2% de los pacientes que tenían incontinencia urinaria a largo plazo sufrida tratamiento de IZU, comparado con el 10 a 20% de los pacientes que tenían cirugía. Además, el solamente 15% de pacientes en el grupo de IZU desarrolló la disfunción eréctil comparada con el 30 a 60% de pacientes quirúrgicos. Los resultados de este estudio son impresionantes y tienen el potencial para transformar el tratamiento contra el cáncer de la próstata para muchos hombres en el futuro. Es tecnología extremadamente emocionante y estos resultados muestran que en los hombres diagnosticados temprano por la prueba próstata específica de la sangre del antígeno, SA, esta terapia apuntada podría ser tan eficaz como cirugía quitar la glándula de próstata o la radioterapia entera y causar lejos menos efectos secundarios, dijeron al coautor Tim Duderinge del estudio. Los hallazgos fueron presentados en una reunión anual de la Asociación Europea de la Urología en Munich, Alemania. Un ensayo clínico británico financiado por el Consejo de Investigación Médico también ha encontrado que eso el 95% de los pacientes que experimentaron la terapia de IZU para el cáncer de próstata seguía siendo cáncer libre en 12 meses después del tratamiento. Los investigadores también encontraron que ninguno de los demandados sufrieron incontinencia urinaria durante el período de la continuación. Otra innovación de la onda acústica a tener cuidado para. Los investigadores en la Universidad de Alberta en Canadá han desarrollado una nueva técnica que las aplicaciones enfocaron ondas acústicas para activar las partículas minuciosas conocidas como nanodroplets. Según los investigadores, la nueva técnica era tan exacta como usando agujas en biopsia. Con un poco de energía del ultrasonido, fase cambio de los nanodroplets en microburbujas. Eso es importante porque el ultrasonido puede oscilar realmente estas microburbujas. Las microburbujas absorben de la energía del ultrasonido y después actúan como guantes de boxeo para perforar las células del tumor y para golpear las pequeñas vesículas apagado. Eso nos llevó a detectar algunos genes que eran indicativos de la agresividad del tumor. Eso es potencialmente muy potente. Usted puede conseguir una caracterización genética del tumor, pero lo hace relativamente no invasor, dijo a profesor Roger Fem de la ingeniería. ¡Gracias!